Estaba en juego la dignidad, frente al patrán, pronto estamos ya. Cuando me vendrán, mamá de la hizo, por primera vez, al atardecer. Independencia y libertad, las baterías en su llamo, lindas las drogas para defender, la costa del lugar. Blanca y celeste, celeste y blanca, nuestra bandera es. Enseña patria, morra argentina, tierra de fin que te dé. Viva la patria y allí se escuchó, al curar la lealtad, a la gran nación. La escarapela, la inspiración y solemnidad, ofreció el cañón. 1812, los casos del sol, años valiente y la franca es posible. Siendo preciso, al bandera es. La curar la lealtad, a la gran nación. Blanca y celeste, celeste y blanca, nuestra bandera es. Enseña patria, morra argentina, tierra de fin que te dé. ¡Gracias! Disculpe, salud chociaż.